Santi Roca y todo su equipo En Deportescope, estar informado Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Deportescope De esta jornada de martes 14 de febrero Día, dicen, de las personas que se quieren Hablamos de fútbol en la jornada de hoy Hoy es día de Tertulión A partir de las 3 y media nos podéis seguir en Comarcal Televisión Con todo el equipo de Deportescope Hoy queremos hablar y queremos valorar, queremos comentar y opinar Sobre la situación por la que atraviesa el club de fútbol gambía Ya sabéis que perdió el pasado sábado Lo hizo además de forma clara en su desplazamiento a Cheneta Después de una primera parte en la que el conjunto de Adrián Fernández No salió para nada enchufado en el partido A los 20 minutos ya había encajado dos goles Y aunque luego trató de rehacerse y de recuperarse Lo cierto es que acabó cediendo un resultado Que le coloca en una situación equidistante Tanto de los puestos de cabeza para los que parecía destinado Como para los puestos de abajo Y hoy en el Tertulión queremos precisamente comentar Si es el momento de pedirles cuentas también a los jugadores Que hasta ahora han estado muy reivindicativos Y con toda la razón del mundo por su situación económica Que el club está tratando de solucionar Aunque lo hace a trancas y barrancas Pero si podemos ser críticos con los futbolistas Sí que se enfaden Porque los jugadores llevan 5 puntos de los últimos 18 en juego No están cumpliendo con su parte del trato Que es la de competir, la de sacar resultados positivos Y la de mantener en vilo a la afición del Gandía Y esto es lo que hoy queremos sacar A la mesa de Contertulios En la que va a estar Paco Cardona Estará también Miguel Ángel Rodríguez Nos acompañará Iván Salón Y Salvador Fuster En una jornada en la que queremos analizar Eso y otras cuestiones De si es ético o no Que los jugadores después de una nueva derrota Estén por ahí de fiesta O si a los futbolistas se les puede criticar A pesar de las dificultades que tienen en el ámbito económico Insisto, dificultades que el club trata de solucionar Mientras le van llegando algunas de las subvenciones Y de las ayudas que tiene programadas En las últimas semanas se ha recibido ya Subvenciones de la Federación Valenciana y de la Española Ahora están pendientes de las subvenciones Que tienen que llegar de las ayudas Que tienen que llegar desde el consistorio Una ayuda destinada a la cantera Es la ayuda extraordinaria Perdón, ordinaria Que se suele otorgar a todos los clubes de la ciudad Por el trabajo que se hace No solo a nivel de cantera Sino también a nivel de difusión del deporte A nivel de organización de eventos A nivel de igualdad De inclusión, etcétera, etcétera Y luego está la otra ayuda extraordinaria Que el club tiene que recibir también En las próximas semanas Es una ayuda que abre una vía de aportación Por parte del Ayuntamiento A entidades que como el fútbol o el baloncesto El atletismo incluso con el Teica Puedan tener equipos en categorías de élite En categorías de categoría nacional Todo esto lo queremos hablar hoy Repito, en un tertulión Que como todos los días dará comienzo a las 3 y media Nos podéis seguir en Facebook Nos podéis seguir en Youtube Y también podéis seguir el tertulión En directo en Comarcal Televisión A partir de las 3 y media de la tarde También hoy, con Salva Fuster Y aprovechando que está con nosotros Queremos comentar el buen momento Por el que atraviesa el Celafonte El equipo de La Plana Que volvió a demostrar en su feudo Que cuando se juntan Cuando actúan como un verdadero equipo Pues la verdad es que consiguen resultados Importantes Tales como la victoria por 3 goles a 1 Ante el todopoderoso Límpia y Desativa Una victoria que se fraguó Incluso después de haber encajado Un gol del penalti al comenzar el encuentro Este es Omar Uno de los autores de los 3 tantos Con los que el equipo de La Font Se impuso al Olímpic Desativa Y mantiene su racha De buenos resultados Bueno pues El partit Hem anat de menos a más Porque ya desde el minuto 4 Nos han pitado el penalti en contra Que nos han hecho gol Y ya hemos anat todo el partit Darrere Pero A partir del trabajo De la lucha de todos Hemos conseguido empatar pronto Y es va a venir Ya no solo los partits del campo Toda la gente que estaba animada Es notaba que anávamos a emportar Los 3 puntos Y ya por sorte Por trabajo Y por la gente Hemos conseguido ganar Y hemos conseguido los 3 puntos Portemos prou partits Que ya siguen penaltis Ya siguen foros de joc Ya siguen targetes Que nos están perjudicando Y al final Es nota en la clasificación Continuemos ahí Pero quizás Sin esos posibles errores A lo mejor Encara estarían más dalt Pero nosotros Pues a continuar A luchar contra todos Y avance Pero quien no levanta cabeza Es el equipo de Rubén Braco El juvenil de la Liga Nacional Del Club de Fútbol Gandía Que empató un encuentro Que otra vez mereció ganar No lo hizo Entre otras cosas Porque se quedó A las primeras de cambio Con un jugador menos Por la expulsión De Andrés Almiñana Podemos ver las imágenes También en el Tertulión Pero Es verdad Que con ese resultado No le da al Gandía Para salir de la zona En la que está Rubén Braco Es el técnico Del Gandía De la Liga Nacional De Juveniles Tuvo un claro dominador Que fuimos nosotros Tanto con 11 Como con 10 A partir del minuto 35 Y bueno Empezamos muy bien Metimos pronto el 0-1 Y era partido 0-3-0-4 Seguramente De habernos quedado con 10 Pero bueno Al final Todos sabemos Que acabas acusándolo Y pese a eso Por lo menos Conseguimos Sacar un punto Pese a estar 55 minutos Jugando Con uno menos Nada Destacar la entrega De los jugadores Neutralizaron al máximo El que el otro equipo Estuviera con Con un hombre más Y nada Desde aquí hago Un llamamiento A toda la gente Que quiera ver Un buen partido Y el domingo Cuando a las 4 y media Venga el Royce de Corellán Animar a los chicos Que lo tienen merecido Para sacar los 3 puntos Contra todo un Villarreal Provenbraco Que además Alabó El esfuerzo De sus futbolistas A pesar de la situación Por la que atraviesa El equipo Destacar también Que pese a estar Abajo la clasificación Y estar con uno menos Al final del partido Se vio Como que Los inconformistas Y los ambiciosos Éramos nosotros Los que queríamos ganar Éramos nosotros Y los que se fueron Más fastidiados Con el empate Ya te digo Pese a estar con un hombre menos Era el Gandía Éramos nosotros O sea que Poco más que añadir Sandy A seguir trabajando Y nada A echar más leña al fuego Y con esto lo dejamos Recuerden que volvemos A partir de las 3 y media A todo el equipo Deportes Copen El Tertulión En directo En Comarcal Televisión Hasta luego Adiós Santi Roca Y todo su equipo En Deportes Copen Estar informado Disfruta de una visita única Ven a ver La clandestilería La vestilería Donde se elabora La auténtica London Dry Gin Ginebra Rodders Desde el corazón De la Saffor Con sabor mediterráneo Visita guiada A la clandestilería Con la magia De todo el proceso Para vivir Una experiencia Única La explicación De toda la destilación Y mezcla Con más de 12 botánicos Y con una gran cata final Sorpréndete Y descubre Rodders La Ginebra Premium Con la visita guiada A la clandestilería En Beniflá Calle Carril 11 Llámanos Y pide cita 684 417972 Descubre Rodders En la clandestilería laclandestilería.com En nuestra familia Somos tres Y estamos Enamorados Sea como sea Tu familia Te enamorarás En Claumar Porque tenemos La casa de tus sueños Un amor Para siempre Enamórate De tu familia Y de tu casa En Claumar Inmobiliaria Universo Claumar Universo Universo Gracias por ver el video